Idiota, ignorante, hijo de perra, forro, lamecula, la concha de tu madre, el centollo de la tuya, grasa inmundo, malparido, cute, come mierda, conchudo, me cago en tus muelas, la recalcada concha de tu madre, el recalcado centollo de la tuya, energúmeno, aborto, hijo de un vagón de pu**a, en la plazoleta de la rabadilla del co**a, de toda tu p**a, me cago en tu madre, en la cara de tu madre, me cago, si no hubiera aquí una mujer, te recontra cagaría trompada, no, 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 quédate tranquila, yo jamás te pegaría a un hombre mayor, obviamente, en inferioridad de condición, hablo el joven, te arrastra por dinero, tú también te arrastras por dinero, solo que por menos que yo.